Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miscatón y que el tema de hoy es polémica en México por un evento religioso en un lugar que no debería tener eventos religiosos celebrados en su interior. Se trataba en apariencia de un concierto más en el Palacio de Bellas Artes. Sería la enésima noche en la que se escucharía la novena de Beethoven en la joya Art Deco del Centro de México. Muchos de los asistentes vestían con elegancia para el recital en una de las principales casas de ópera del país. Los hombres usaban smoking y las mujeres vestidos de noche. El coro de la Orquesta Sinfónica de la Armada entonaba la letra del cuarto movimiento de la famosísima composición. Parecía un concierto más, pero en realidad se trató de un caballo de Troya, pero espiritual, que ha generado una catarata de explicaciones por parte de la Secretaría de Cultura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El evento, llamado El Guardián en el Espejo, fue, según sus organizadores, una gala para honrar a Naazón Joaquín García por su amplia trayectoria humanista que ha trascendido a 60 países, promoviendo por 35 años la superación académica, el emprendimiento y la pacificación de la sociedad por medio de los valores de la paz, el respeto absoluto y la no discriminación. Todo esto suena muy bonito, pero el comunicado promovido por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México evitó en todo momento aclarar que Naazón Merari Joaquín García, presente en uno de los palcos del palacio, suele ser llamado El Apóstol por los millones de feligreses que conforman la iglesia que él encabeza, La Luz del Mundo, la cual es de corte evangélico. Esta organización fue fundada en Guadalajara en 1926 durante la Guerra Cristera. Desde entonces ha extendido su influencia a 35 países con más de 4 millones de practicantes o feligreses. Fue el diario El Universal quien reveló este jueves que una iglesia utilizó uno de los recintos culturales más importantes del país para honrar a uno de sus líderes. Esta información generó numerosas críticas en una nación en México donde se guarda con celo la laicidad del Estado, es decir, no mezclar asuntos religiosos con los del gobierno, del Estado y todo lo relativo. Los edificios públicos, entre ellos los culturales, tienen prohibido prestar sus espacios para la organización de eventos de culto. Al ser cuestionados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de quien depende Bellas Artes, dijo que en ningún momento se incumplió con la norma al permitir el evento de la luz del mundo, lo cual no suena muy coherente. En un comunicado, el INVAL aseguró que fue Rogelio Zamora, un senador del Partido Verde, quien hasta octubre pasado perteneció al izquierdista PRD, el que solicitó la organización de un evento cultural y musical gratuito con organizaciones con las que se veía reunido en Los Ángeles. El INVAL dice que los ensayos sobre el escenario se llevaron a cabo sin que en ningún momento se señalara frase alguna con sentido religioso. Sin embargo, bastaba una superficial revisión de las redes sociales de la asociación en Facebook para ver que se promovía un así llamado jubileo para el así llamado apóstol Nahazón. La Secretaría de Cultura también se ha defendido asegurando que de última hora fue cancelado el pretendido homenaje por la gerencia del Palacio de Bellas Artes. Ante la prohibición, los feligreses aclamaron al apóstol desde la plaza de la Ciudadela, aledaña al palacio. El líder religioso los saludó desde el imponente edificio de mármol blanco, mientras miles de personas coreaban su nombre. El momento quedó grabado gracias a un video que tomó el diputado Sergio Meyer del Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, y quien preside la Comisión de Cultura. Bueno, ¿y tú qué piensas al respecto? ¿Te parece correcto que una iglesia o secta pueda hacer uso de un espacio público para poder honrar a uno de sus dirigentes? Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias. 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 Gracias.